La Iglesia de San Juan 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 Quiero que me digas a los ojos, y que no me guste nada más Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Canto las olas de mi mano, hoy es el tiempo que a mí me gusta aquí Quiero que me digas a los ojos, y que no me guste nada más Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Canto las olas de mi mano, hoy es el tiempo que a mí me guste nada más Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Canto las olas de mi mano, hoy es el tiempo que a mí me guste nada más Canto las olas de mi mano, hoy es el tiempo que a mí me guste nada más Quiero que me digas a los ojos, y que no me guste nada más Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Canto las olas de mi mano, hoy es el tiempo que a mí me guste nada más Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar Quiero que esta noche se desvanezca de ella, y ella no puede pasar ¡Gracias!